me ha gustado de youtube bueno la posibilidad de relacionarme con muchísima gente joven que sin youtube jamás podría haberlo hecho eso es lo más importante bueno youtube empezó de una forma muy sencilla mi nieta me grababa para su canal y de buena primera se encuentra con que de sus admiradores le pedían que porque su abuelo que porque no me ponía un canal youtube yo también atrapa a atrapa a pensar me acuerdo como en agrava tus sueños tus sueños fíjate tú parecido al suyo no pero el mío atrapa a cada vuelo claro hoy no sé pero deben ir por 11.000 a lo mejor esa era una mejilla pero nada más que una mejilla y uno me dicen te quiere te quiero otros me dicen quisiera tener un abuelo como tú y todo eso te da ánimo te da vida youtube no es solamente una cosa para jóvenes debe ser para una persona no importa la edad que tenga que piense que puede ser útil la relación con otras personas cocino bastante bien creo gracias a mi mujer y gracias en parte a su enfermedad larga tuvo muchos años enferma de cáncer y en los últimos periodos ella no podía cocinar y yo iba a comprar le preguntaba qué quieres comer compraba y cocinaba y ella me iba diciendo cómo tenía que hacer la comida desgraciadamente falleció el día de la paz y mi hija la mayor dijo mira vamos a ponerle a la abuela en su lápida la paloma de picasso se la pusimos y yo cuando esta nieta me dijo que si me quería por hacer un trato a gente tutoria en todas partes y porque no vamos a hacerlo y entonces pensé la paloma de picasso y ahí está por la calle utela ya lo empiezan los vecinos oye dame tu canal como es tu canal yo digo atrapo a tu abuelo si voy a dar bajo a comer un día al restaurante al lado de casa yo no sabía que tú era tan famoso o sea que lo que más me gusta es la relación d de fraternidad y de cariño que se está formando entre mis suscriptores jóvenes y yo son los más bonitos es que mañana entre las preguntas que me van a hacer me han dicho que van a preguntar de las pensiones cuando a que van claro porque me van claro porque con que le voy a decir yo de las pensiones a la gente que trabajen para tener 40 años cotizados como yo y me van a decir tío y como existir bueno eso eso es lo más importante voy a estoy ya organizando ya he pedido a que quien se quiera apuntar que se apunte para que ellos junto conmigo organicemos una quedada de todo el que quiera venir a málaga a torremolinos y hagamos un arroz que voy a guisar yo una paella grande de estas cosas que se hacen en la feria por igual es de mí a los dos